Habemos gerente, dice nuestro alcalde, por lo que es Trujillo, y es la doctora psicóloga y especialista, Oriana Sofía Peña Masabe. Continuamos con el último punto del día y le queremos pedir de la manera más respetuosa al Padre, a nuestro vicario, al Padre Fabio, que por favor se acerque nuevamente hasta acá está el micrófono y por medio de ese enlace con Dios le deseemos la mejor fortuna a esta administración, a la que hoy inicia la doctora Oriana Sofía Peña y lógicamente seguirle deseando las mayores bendiciones y éxitos a este gran personaje y gran alcalde que es Pablo Lógicamente. Oriana, ustedes, cristiana católica, recuerden las enseñanzas del divino maestro Jesús. Si ustedes quieren llegar a ser los primeros, háganse los servidores de los demás. Gracias Jesús. Servir. A uno le dan un cargo, le dan un poder para servir. Como decía el alcalde, aquí no manejamos los puestos, los cuestiones políticas, por servicio. Queremos llegar a ser, queremos seguir subiendo, servir, servir, con mucho amor y con mucho amor. Entonces, y recuerden el evangelio de San Mateo capítulo 25. Estuve enfermo y me visitaste. Estuve enfermo y me asististe, me asistió. Es la presencia de Jesús en los enfermeros, Jesús. Entonces, yo le daré la bendición de San Francisco de Asís. Que el Señor te bendiga, te proteja, te cuide, guíe estos pasos, guíe esta nueva herencia con la asistencia del Espíritu Santo que usted recibió un día de bautismo. Espíritu que da los dones de la ciencia, el don del entendimiento, el don de la fortaleza. Que el Señor te colme de ese Espíritu de servidor y vea su presencia en los que sufren y en los más enfermos. Te dé las fuerzas para seguir adelante. Sea fuerte en los momentos de dificultades, en los momentos de crisis. Y también, mucho diálogo dentro de su administración. Y mucha oración a Dios todos los días y darle esa fuerza, esa fortaleza y esa sabiduría que le dio al Rey Salomón para guiar la S de este municipio en el nombre del Padre del Instituto de Salomón. Muchísimas gracias, Padre, porque en verdad que las relaciones son las que lo hacen a uno de los días y es mejor. Es el reto muy grande, agradecerles a todos ustedes, el reto que tengo para con la institución es grande, pero con el favor de Dios, con el apoyo de todos los funcionarios y de toda la comunidad, vamos a hacer de la S de la Bíblia Muñoz la mejor.